Noticia en Desarrollo en Noticias Caracol 7.42, cada vez se habla más sobre la inminente reforma tributaria. Hoy el presidente Iván Duque aseguró que es necesario revisar los beneficios tributarios que una comisión de expertos asumirá a esa tarea a comienzos del próximo año. La tan mencionada reforma tributaria parece un hecho. No sólo el ministro de Hacienda confirmó que se presentará el primer trimestre de 2021, sino que el presidente Duque anunció que en ese mismo periodo la comisión de expertos tributarios entregará los puntos que se deben tener en cuenta en esa reforma. ¿Y por qué este estudio tan importante? Porque es posible que hallemos que hay muchas excepciones que no necesitamos y si las eliminamos podríamos recaudar más recursos. Expertos en economía respaldan la iniciativa del gobierno de revisar las exenciones, pero también señalan otros puntos a tener en cuenta. Tiene que concentrarse en analizar a fondo las exenciones tributarias que hoy tienen las grandes empresas del país, además de todos los mecanismos de erosión de la tributación, como por ejemplo la fuga de capitales hacia paraísos fiscales. Que el recaudo vaya aumentando año tras año y que no recarga sobre las mismas empresas formales de siempre. Y dos, que aumente la base de contribuyentes. Sin embargo, para otros analistas, como el exministro Juan Camilo Restrepo, consideran que en este tema el gobierno no ha tenido claridad suficiente lo que puede convertirse en un mal mensaje para la economía. Este tipo de mensajes cruzados, contradictorios, hacen mucho daño al mercado y a la percepción que este tenga sobre realmente la ruta de trabajo del gobierno en materia fiscal. El presidente también indicó que las ayudas y programas para las personas más vulnerables deben continuar y así aumentar el poder adquisitivo de estas personas y contribuir con el desarrollo económico.